En resumen judicial, este viernes en los juzgados de Francisco Morazán se desarrollaron cinco audiencias iniciales, una por el delito de robo, siendo el imputado Marco Rolando Cartagena Fiaios en perjuicio de Ámbar Nicole Montes Ponce, hecho ocurrido el pasado 27 de febrero. El juez número 14 desarrolla audiencia contra José Antonio Martínez Euseda, Cristian José Suazo Soto, por el delito de robo agravado en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de testigo protegido. Por el delito de portación ilegal de armas, está en los juzgados Marvin David Rodríguez Almendares. Asimismo, se desarrolla audiencia inicial contra Kevin Rolando Hernández Lagos, por el presunto delito de tráfico ilícito de estupefacientes en perjuicio de la salud pública. Entre tanto, en la sala primera de los tribunales de sentencia de la Corte Suprema de Justicia, se lleva a cabo juicio oral y público contra Sergio Montes Serrano y Fabio Montes Ramos, por suponerle responsable del delito de asesinato en perjuicio de Fermín Castro. En la sala segunda sigue el desarrollo del juicio contra los imputados Marvin Sánchez Rodríguez y Adalicet Mendoza, por suponerlo responsable del delito de extorsión continuada en perjuicio de testigo protegido. En la sala quinta, continuación de juicio oral contra Roger Cartagena y Mario Leiva, por los presuntos delitos de robo agravado y asociación ilícita, en perjuicio de testigo protegido y seguridad interior del Estado de Honduras. Con las imágenes de Víctor Chirino se informó Lili Valladares. Cuando Noticias se trata, Canal 6 siempre es primero. ¡Gracias!